Siguiendo las instrucciones de nuestro gobernador, hemos trabajado de la mano, gobierno del estado, gobierno municipal, para cambiar este municipio que hoy brilla realmente como la puerta de México, donde inicia la patria. Nuestro querido gobernador Rutilo Escandón, como ustedes saben aquí en Suchiate ha hecho mucha obra y viene mucha más, pero también en todo el Soconusco merece justicia social. El agradecimiento al señor gobernador Rutilo Escandón Cadena por nuestra magna obra, que es el parquecito Las Casitas, que quedó realmente muy bonito. Traemos esta capacitación, porque lo que buscamos es que sea algo integral, se capacite para saber cuál es la manera y el método idóneo para conservar los árboles. Y ahora estamos aquí en Las Casitas y me da mucho gusto estar con ustedes. La verdad que les quedó muy bonito su parque deportivo. Tiene andadores, tiene aparatos para el ejercicio al aire libre, juego infantiles, tiene su cancha de usos múltiples ahí, techada de básquetbol. En fin, tiene muchas áreas recreativas este parque. Y lo hacemos nosotros con mucho cariño, de todo corazón, para que las niñas, los niños, los jóvenes, los adultos, los adultos mayores, todos nos ejercitemos.